Hola compositores, bienvenidos a componemos.blogspot.com Quisiera pedir disculpas a todos los compositores que han entrado en el blog y que se han dado cuenta de que no he añadido nuevos videotutoriales Ha sido por algunos problemas de salud y entonces me he retrasado bastante Entonces en cuanto pueda iré subiendo un poquito a poco nuevos videotutoriales Hoy lo que os voy a explicar es el plugin 3x oscilador Aquí lo tengo Bueno, os voy a hablar un poco sobre este plugin Este plugin está formado por, como su nombre indica, por 3 osciladores Los nods blancos, gracias a los nods blancos podemos ir alterando la onda Alterando el sonido, podemos dar volumen, panoramización, CRS y la finura del sonido Tenemos, aquí tenemos los distintos tipos de onda Ya sea onda normal, sierra, etc. Y aquí tenemos un botón de inversión de onda Esto es un botón de inversión de onda Vale Estos botones de aquí me parece que son para exteriorizar un poco el sonido Y este de aquí ahora mismo no lo sé tampoco Pero bueno, podemos hacer bastantes cositas con lo que sabemos Bueno, vamos a empezar a hacer una pequeña melodía Con este plugin Voy a poner esto un poco más lento El tempo a 120 por ejemplo De alguna manera Lo que más importante El tiempo ayer So, por último Bueno, aquí lo que tenemos es una pequeña melodía y ahora lo que vamos a hacer es modificar esta melodía con el 3X oscilador es decir, tenemos aquí el plugin y vamos a ir modificando la melodía hasta que nos suene más guapa o que nos suene muy distinta y nos suene más guapa como veis, hemos modificado un poquito la melodía también os voy a enseñar voy a poner esto como estaba tal y como estaba y os voy a enseñar también un truquito para que las notas digamos que se acoplen entre sí sería algo así mirad nos vamos a MISC utilizamos PORTE y SLIDE observáis el cambio bueno ahora lo que voy a hacer es jugar con los efectos el 3X oscilador es un plugin que es una maravilla una vez combinado con efectos por ejemplo vamos a añadirle un CHORUS por ejemplo este CHORUS como vemos que tiene poco volumen vamos a darle más volumen y para avivarlo más vamos a utilizar el EQ perdón el EQ vamos a modificar un poco el EQ y vamos a poner aquí A4 el canal está A4 el EQ el EQ